Oh, como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Que el Señor esté con todos ustedes y con su Espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesucristo. Cuando se acercaron a Jerusalén, llegaron a Betania, al ponte de los Olivos, Jesús envió a dos de sus discípulos diciéndoles, vayan al pueblo que está en el frente e inmediatamente encontrarán un aslo atado, siento como la cría. Desatenla y traigan menos que a Besícara. Y así, en el siguiente, me dice algo, respóndanle, el Señor los ha necesitado y los va a devolver enseguida. Esto salió para que se cumpliera lo que anuncia por el profeta. Digan a los hijos de Sion, miren que tú y Rey vienes hacia mí humildemente y montadas sobre un aslo, sobre la cría de un animal de carga. Los discípulos hicieron lo que Jesús lo había mandado. Trajeron el aslo y sus crías. Hicieron sus mantos sobre él y Jesús montó sobre él. Entonces, La mayor parte de la gente comenzó a extender sus mantos sobre el camino. Y otros cortaron sus ramas y se mozaron y los murían con él. La mítica definitiva delante de Jesús, los que los seguían privados. Osana, el hijo de David. Bendito al que viene en nombre del Señor. Osana en las alturas. Cuando entró en Jerusalén, toda la ciudad se enterró. Se conmovió y preguntaba, ¿Quién es este? Y la gente le respondía. Es Jesús, el profeta de Nazaret, de Inglaterra. Palabra del Señor. Gloria a mi Señor Jesús. Bien, hola. ¿Se han despertado un poquito con agua, no? Sí. Muy bien. Vamos a comenzar ahora una procesión. Hasta la iglesia. Vamos a acompañar en silencio. O bien, cantando. Un poquito lo que el Evangelio nos cuenta. Me cuenta que había un... Acá dice un... Son a veces los que traducen son bravos para hacer la escritura. Acá dice un asma con su cría. ¿Cómo es eso? ¿Asma o qué? Asma. ¿El burro tiene cría? Sí. Una burra. Acá dice un asma con su cría. Nosotros le decimos un burro. Una burra. Ya está. Torchi. Torchi el chiquitito, ¿verdad? Sí. Bueno. ¿Y por qué era el burro? Porque en esa época no había remis ni auto. Muchos han venido acá con su autista. ¿Y ahora quién lo lleva para allá? Me borramos todo en el auto. Como hay remis, estamos modernos ahora, ¿verdad? El burro era un animal de carga, de transporte. No había más. ¿Conoce el burro usted de ahora? Sí. ¿Hay burro ahora acá? Sí. La burra que vende leche, pues ya la galleta va a vender su carne de burro. Dice, ya lo vendió. Bueno. Pero más allá de eso, antes no había remise ni auto, nada. Un transporte para que Jesús entre a Jesús. ¿Por qué no en caballo? En caballo no era para la gente humilde, era para los guerreros. Es porque Jesús únicamente los soldados andaban en caballo. Y los burritos que trasladaban, como nuestra gente de antes, trasladaban la mercadería, las personas, los chiquillos. Ese era el transporte común. Pero eso tiene un significado grande para nosotros. Jesús entra a Jerusalén. Entra a tu puerta, a tu casa. ¿Y cómo entrará? ¿Con burro o sin burro? Con burro. Bueno, vamos a pensar en esto. Vamos a pedir a Dios que dame bendición sobre este barrio. ¿Tiene buena, bella vista tiene o no? La canchita no. La canchita no. Vamos a bendecir para que este barrio de la vida, este barrio que no sé cuánto año tiene, ¿cuánto año lleva? ¿Cuánto año? Tiene un tal año. Ya lleva su barrio. Vamos a pedir que la gente trabaje unido, 13 años. Trabaje en paz. Están muy fraternos. Hoy en nuestra comunidad, en nuestra ciudad, hay muchos barrios nuevos. Esos barrios necesitan de personas que sean capaces para poder trabajar por ellos. Vamos a pedir por eso, por los niños, la familia de este barrio, para que el Dios de la vida les dame bendiciones y gracias en el caminar conmigo. Vamos a besar todas. Dios te salve María, que eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Amén. Bien, vamos a ir primero. ¿Quién es el voluntario que va a llevar la cruz? Lleva yo uno adelante y el resto vamos por atrás. Gracias al barrio porque nos ha recibido. Acá en la canchita no hay problema, ¿no? Un aplauso para el barrio. Gracias. Un aplauso para el barrio. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!